... Las sensaciones son amargas, creo que apostamos mucho a esta Copa y bueno, volvimos a quedar eliminados por los penales y bueno, ahora hay que pensar en el campeonato y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible El partido no jugamos como lo jugamos habitualmente fue un partido que por las condiciones de la cancha por ahí salió otro tipo de partido pero bueno, creo que hay que ir mirando bien y tratar de corregir los errores que hemos tenido en los 90 minutos y después bueno, el tema de los penales, una lotería que siempre nos está jugando en contra Sí, sí, muchas imprecisiones, mucha aceleración a la hora de pasar la pelota poca paciencia, sabíamos el camino por donde llegarle a Huracán y lo intentamos muy poco bueno, el segundo tiempo creo que descontando los primeros 5 minutos que entramos, no entramos en partido después hay que analizarlo realmente el hecho de haber quedado afuera hace que el análisis sea negativo hay un poco de virtud del rival y un poco de impresiones nuestras es algo que en este campeonato no hemos podido mantener una regularidad a la hora de la definición como pasó el campeonato pasado y bueno, queda trabajar y tratar de mejorar en realidad siempre tratamos de abrir la cancha y de minuto cero jugar por afuera los jugadores nuestros saben que no jugamos a los centros entonces, si bien había cambiado a Chetti por Tito era para darle más profundidad que entrar más fresco y no terminar en centros y si aprovechar el hombre de más que teníamos pero bueno, entramos en una desesperación ellos se metieron bien atrás a defender el empate y bueno, ya hasta que llegamos a la final estaba difícil para los dos creo que Huracán también es un equipo que intenta jugar el primer tiempo por momentos había mucha agua en la cancha pero no es un justificativo este con respecto al juego el objetivo es levantarnos rápido este golpe duro que hemos sufrido porque apostábamos mucho a la copa viene un partido muy difícil que es contra el Nubens bueno, tratar de empezar a sumar todos los puntos que hemos perdido en el campeonato y llegar al final con la mayor cantidad de puntos posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!